¿Qué es la novela de Juan José Saer? La novela me encantó, me fascinó y me gustó mucho qué es lo que quería, de qué quería hablar Fontaine a partir de esa novela y también me interesó como actriz ese universo que él quiso filmar a través de acciones muy cotidianas, muy simples, cargadas de la verdad, de ese momento, de ritos tan simples como preparar la comida, preparar la mesa, comer, bailar, todo ese mundo pequeño y tejer punto a punto todo eso fue lo que más me interesó y ahí creo que tuvieron mucho que ver, fue importante trabajar con gente que no son actores, primero, y que son de esta zona que tiene que ver tanto con la novela. ¿Qué es la novela de Juan José Saer? La novela de Juan José Saer